Y estas historias de hoy, obviamente, dedicadas todas para mi flaco en su cumpleaños, hijo, te re amo, voy a compartir momentos muy chéveres que he vivido con él, con ustedes, que lo disfruten, hijo, te amo. Feliz Navidad, mira tu regalo, vamos a prender tu carro, vamos a estrenarlo, una, dos y tres. Guau, que chévere, pongamos una canción, pongamos una canción. Noris, mira. Es que te quiero decir una cosa, y es que te amo, es que te amo. No, 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 no. Oye, mira, mira, te traje un bombón, pero de pollo. Espera, a ver, mira esta partecita, qué delicia. Yo no voy a opinar, me estás haciendo un tatuaje, me estás haciendo un tatuaje, muchas gracias por ese tatuaje. ¿Qué es ese tatuaje tan bacano que te hiciste? Otro acá. Ay. Ay, espera, flaco, pero ya. Flaco, llevas 16 horas dándole. ¿Tienes sueños increíbles? Entonces ven y diviértete con nosotros. Todo lo que te gusta está aquí. En el último segundo. Eso es, y a partir del lunes 4 de enero, en el último episodio... Otra, mira, mira. Hijo, cómo es una risa natural. Ríete natural. Ah, 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 ah ¡Gracias!